Quiero libertad, libertad para amar Ha pasado mucho tiempo, cuando tú y yo prometimos Sufrir por siempre amarnos, jamás nunca engañarnos También te me acusas tú, de traiciones y mal amor Y me tratas de lo peor, será mejor, alejarnos Quiero libertad, libertad para amar Libertad para seguir tu destino y el mío Quiero libertad, libertad para amar Libertad para seguir tu destino y el mío Quiero libertad, libertad para amar Ha pasado mucho tiempo, cuando tú y yo prometimos Sufrir por siempre amarnos, jamás nunca engañarnos También te me acusas tú, de traiciones y mal amor Y me tratas de lo peor, será mejor, alejarnos Quiero libertad, libertad para amar Libertad para seguir tu destino y el mío Quiero libertad, libertad para amar Libertad para seguir tu destino y el mío Quiero libertad, libertad para amar Libertad para seguir tu destino y el mío Quiero libertad, libertad para amar Libertad para seguir tu destino y el mío Quiero libertad, libertad para amar Libertad para amar Libertad para amar Libertad para amar Libertad para amar